Yo solamente quiero bailar Un resumen de la semana todo lo que acontecía aquí en Vive la Tarde A ver... Hola a todos, seguro que esperaban esta parte del programa donde nos matamos de la risa de tantas locuras que hacen estos chicos de Vive la Tarde Imaginate que ahora vas a ver una recopilación única y exclusiva de todo lo que pasó esta segunda semana de este atrevido panel Así que acomodate nomás, que aquí comienza un nuevo especial de Vive la Tarde Te digo algo, parece que pasó mucho tiempo de todo lo que tenemos para mostrarte Pero empecemos por estos futbolistas mundialistas que juraban que no eran Lorito Oga Pero Jorjito Flores los descubrió ¿Hasta qué punto las mujeres controlan a sus parejas? A ver compañero, veamos Había ganar desprevenida a esta chica que está acá ¿Viniste acá a jugar fútbol o a controlarla? Vine a mirar, a mirar, no a controlarla Pero pregúntale Efectivamente es, pero piden no identificar a su pareja porque después va a haber problemas Oscarcito, parece que no te estás portando bien en la cocina ¿Nunca le pasó que se caían, se caían, se ponían manteca? La manteca, sí El humor nuevamente robó nuestra atención con la desordenada escuelita de Vive la Tarde ¿Pero qué alumnos más atrevidos, che? Todo aquel que se crea un estúpido que se ponga de pie Romulo, mi hijo bópico te cree estúpido, papi Es que me da tanta pena ahí verte parada solita, no sé para hacerte compañía Pero nuestros actores de Hollywood son medio estruchos Ya que parecen que no están tan preparados que hasta se quedan dormidos Bueno, tienen que quedarse allá esta mañana, porque mañana retomamos el bloque de humor Ahora, vamos a cerrar el programa de hoy en edición lunes con la mejor música Pitu, al parecer no se daba por vencido con el staff de Rubias y Morenas Que Nato y Pati intentaron contener su alegría Si no, permiso Patito, más tu mano funciona Rápido, rápido Nato, vos Dale, rápido Vos, ahí Ey, ey, F No, vuelta No, no, ¿sabes qué? Ahí ya Recibimos visitas y lo reciben así Pitu, así no Espero que te haya gustado esta exclusiva selección de los mejores momentos de Vive la Tarde ¡Feliz Viernes! Yo solamente quiero bailar ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! Mi Garage